buenas noches este el día de hoy vamos a hacer la clase de química verdad este vamos a entrar acá esta es la ficha con la que vamos a trabajar este el día de hoy recuerden que ya hemos hablado de lo que son los diferentes tipos de materia y lo que es la materia como tal ya lo hemos estudiado que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la materia para que entremos a los que son el tema en sí no hoy vamos a trabajar realmente fíjense que hemos trabajado los días anteriores con materia y hemos visto los tipos de materia de hecho hemos hecho ejercicios de ejemplo acá yo les propongo hacer un diagrama que un diagrama a su propio estilo con su propio toque personal piense que tenemos diferentes diagramas tenemos este diagrama fíjense que tiene colores la materia sustancia mezcla elementos compuestos acá tenemos otro diagrama fíjense que es un estilo diferente tiene acá tenemos diagrama con nubecita esto lo voy a dejar yo a su criterio la manera de entretenimiento y una forma divertida de aprender pero antes de eso este vamos a repasar lo que es materia bien la materia es todo todo lo que nos rodea incluido nosotros mismos estamos hechos de materia todo lo que está formado por átomos y recuerden que los átomos es absolutamente todo lo que nos rodea todo lo que está en el universo ahora bien toda materia está formada por más base todo aquello que tiene peso y está formado también por un volumen que es aquello que ocupa un espacio entonces todo cuerpo ok todo cuerpo en nuestro planeta posee masa y posee volumen como soy yo que posee masa porque cuando yo lo levanto cuando yo lo sostengo siento que la tierra lo atrae entonces estamos hablando de que posee masa ahora el volumen es este el espacio que ocupan es decir si ustedes lo piensan y les hace una pregunta así como que a ver qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de plumas entonces ustedes se quedan pensando un kilo de plumas es como muchas plumas cuánto será un kilo de plumas debe llenar como una habitación completa no para poder pesar un kilo y un kilo de hierro es una porción pequeñita y ahí está el kilo fíjense que a pesar de que ambos son un kilo el volumen que ocupa un kilo de plumas es mucho mayor que el volumen que ocupa un kilo de hierro entonces hay una gran diferencia allí entre lo que es la masa y el volumen este son dos propiedades totalmente diferentes ok entonces llamamos cuerpo no solamente al cuerpo humano llamamos cuerpo a todo lo que ocupa un volumen y en todo lo que tiene más es decir nuestro laptop nuestra computadora es un cuerpo la mesa la carpeta en las sillas todo son cuerpos materiales y todos esos cuerpos materiales tienen masa y toda masa tiene peso cuál es la diferencia entre masa y peso hay una diferencia y muy importante entre más y peso la masa se mide en kilogramos mientras que el peso se mide en newtons y hay que tener mucho cuidado con eso ok ya más adelante más adelante en física veremos con mayor detalle esto del peso por el momento no es tan importante que la manera de tips la masa y el peso son dos cosas diferentes la masa se mide en kilogramos el peso se mide en minutos ok bien entonces este el peso está más relacionado con la fuerza con la que la tierra trae las cosas o sea la gravedad y fíjense que el peso este es masa por gravedad es decir el peso incluye la masa pero también incluye la gravedad y recuerden que la gravedad es todo aquello es esa fuerza invisible que jala los cuerpos hacia la tensión vamos a entrar entonces en el tema en la clasificación de la materia la materia se clasifica en sustancias y en mezclas ok las sustancias ok son elementos puros pueden ser sólidos líquidos gaseosos pero son puros ellos se dividen en elementos y compuestos cuál la diferencia entre elementos y compuestos los elementos están formados por un solo tipo de ato es decir si el átomo es oxígeno serán puros oxígeno si el átomo es hidrógeno serán puros hidrógeno si el átomo es hierro serán puros hierro aquí hay algunos ejemplos oxígeno hidrógeno la h la oxígeno la c de carbono y na de sodio piense que son elementos elementos solitos átomos solos no están unidos con nadie más ahora estos átomos que están acá solo se pueden unir para formar compuestos fíjense que acá tenemos h2o o conocida también como agua entonces se une el hidrógeno y el oxígeno para formar agua aquí tenemos el ch4 que es el metano el gas que utilizamos en nuestros balones para cocinar este es el ch4 bueno él está formado por carbono e hidrógeno fíjense que tiene dos átomos entonces al tener dos átomos ya no es un elemento es un compuesto los elementos están solitos la h sola la o sola la c sola la n a sola ok mientras que los compuestos es la unión de dos o más elementos por eso se llaman compuestos ahora bien este las mezclas ok es la unión de varios compuestos cuando yo uno o dos compuestos se me forman mezclas ok esa mezcla puede ser homogénea o pueden ser otra vez por lo menos mira acá tenemos una ensalada esto es una mezcla será homogénea o será heterogénea recuerden que homogénea significa que son igualitas que se ve idéntico que no se ven diferencia entre las partes esta ensalada obviamente es heterogénea porque se ven los diferentes tipos de fruta no se ve uniforme es una mezcla entonces heterogénea ok ahora el agua siempre tiene partículas de cloro o partículas de sales minerales ellas son realmente mezclas homogéneas y la leche cuando está uniforme homogenizada y pasteurizada también se puede considerar una mezcla homogénea mucho cuidado con eso porque cuando la leche no está procesada este ella se le forma una capa de grasa arriba allá no sería una mezcla homogénea sería una mezcla heterogénea así que hay que tener mucho cuidado con eso que estos son ejemplos en la sopa que hacemos en nuestra casa para los almuerzos también son consideradas mezclas heterogéneas porque porque tiene su papa tiene su choclo ok este y todo eso pues y con la leche pues hay que ver si es homogenizada y pasteurizada se puede considerar homogénea de lo contrario podría ser una mezcla heterogénea ok en este caso la leche de la que estamos hablando es una mezcla heterogénea porque tiene partículas que no están este procesadas correctamente y por tanto se considera como una mezcla heterogénea bien esos son los ejemplos que vamos a ver ahora volvimos al tema dice acá este realiza tu propio diagrama de la clasificación de la materia utiliza colores figuras dibujos entre otros se creativo ejemplo el tipo de materia yo acá les doy algunos ejemplos fíjense ya hablamos de lo que son elementos compuestos mezclados homogéneas que la heterogénea vamos a ver algunos ejemplos este de elementos tenemos acá uno dos tres cuatro cinco ejemplos fíjense hidrógeno carbono oxígeno azufre y hierro estos elementos que están acá como se lo explique la clase anterior son los que se encuentran en la tabla periodista y son átomos solitos sin unirse con ningún otro ok tendríamos entonces solamente el hidrógeno que es h bien el hidrógeno que es h el carbono que es c el oxígeno que es o el azufre que es s la su letra es s y el hierro que es fe ese es su símbolo están en la tabla periódica los pueden buscar lo que para compuestos tenemos el agua que es h 2 o oxígeno hidrógeno dióxido de carbono que es co2 cloruro de sodio que es cloro cl con sodio na amoníaco que es nh4 y azúcar que si es un compuesto un poco más complicado el azúcar es un compuesto bastante largo lo que son las mezclas homogéneas tenemos agua salada agua con sal tenemos el aire que el aire está formado por nitrógeno oxígeno este y hidrógeno principalmente esos tres y algunos otros gases enjuague bucal obviamente es una mezcla homogénea porque se ve uniforme en el envase pero este es una mezcla tiene alcohol y tiene otras sustancias en colorante etcétera y algunas aleaciones como por ejemplo el bronce que es la unión de varios metales bien las mezclas heterogéneas tenemos la pizza muy rica se ve la masa se ve el tomate el queso el jamón es una mezcla heterogénea el concreto que es con el que fabrican las pares de nuestras casas ok es una mezcla heterogénea fíjense que tiene arena tiene cimento tiene agua aderezo italiano porque tiene diferentes este diferentes aliños este partículas cortadas allí para darle sabor a la comida